Bueno, al fin y al cabo es algo que la victoria la llevamos buscando bastantes partidos atrás y estamos luchando en cada partido, todos los días, lo que pasa es que no están llegando los resultados, pero bueno, sí, contenta por haber podido ayudar al equipo y conseguir el empate al menos. Es seguir igual que estamos, lo que pasa es que hay que insistir un poco más arriba y ya está, y ahora tener la confianza de que va a entrar el gol. El Depor es un buen ascendido, la verdad, no se nota que haya ascendido y está muy bien la categoría, es muy luchador y la verdad que ha estado muy bien, pero bueno, a tope en el partido. Es un partido que ha sido muy competido y al final, a lo mejor de cara a algo, estamos un poquito más justos, se están incorporando jugadoras de lesiones y al final, cada fin de semana, tenemos que hacer un poquito encaje de bolillos porque a nivel de lesiones estamos bastante justos y lo que nos falta un poquito es un poquito de acierto a cara al gol, porque al final, en el juego dinámico, estamos haciendo las cosas bien, estamos intentando ser un equipo que genere ocasiones, se están generando y creo que al final es cuestión de tiempo, es intentar que el balón entre. Pues al final, que se nos reincorporen todas las jugadoras que tenemos, que poco a poco vayamos afianzando el modelo de juego que estamos teniendo y que sigamos en esta línea, al final estamos creciendo como equipo, nos estamos haciendo fuerte, creo que a nivel de imagen y de juego se están generando cosas positivas y seguir construyendo esto poquito a poco. Del Depor no me ha sorprendido nada, porque creo que es un equipo que a la vista está, que ya no es equipo revelación, es un equipo muy completo, es un equipo muy valiente, creo que con jugadoras de muchísima calidad y al final creo que está donde se merece.